Muchas felicidades y su primer pasarela como Imágenes 2024. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias a los jueces, Roger Boyce, 15 Madrina, My Beautiful Nancy, Carlos, mi sello mexicano, la Catrina Dante. Gracias por confiarme en nosotros. Un certificado para mí. Oh my gosh. Por el más descanaloso. Muchas gracias a todos. Y los invitamos a que nos sigan en www.lainceñera1.com Gracias. Gracias. Gracias.